Ese pez es feliz, miradle. Bueno, estáis ya preparados. Sí, pero que saca la mierda. No, no te preocupes, te lo dejamos para otro día. Ya lo descubrirás. Oye, chicos, no, eso no, eh. ¿Cómo que es uno? ¿Pero qué es esto? No podéis hacerme eso. Buenísimas son, eh. Ya verás. ¿Cómo quieres que matemos con esto? ¿Con esto? Ya verás ya lo que se mata. Mira, Fabio, ya lo que ha tardado en matar a Rocío FK. ¿Rocío? ¿Estabas a FK? Coño, lo dije antes. ¿Ah, sí? Hay un barro, sabías que estaba ahí. ¿Te puede dar alguno? Le pueden, le pueden dar. ¿Quién es este? Mira, 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 mira. ¿Eso quién es? Por el manco, por el manco, por el manco. Ay, Hugo, me lo has quitado. Me has vendido. Me has vendido, Hugo. A ver si Fabio lleva cuatro. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué armas? Eh, eh. ¿Me puedes dejar una bazooka? Qué buena. José, lo siento, eh. No, si toco el cigarro, que no me lo puedo ensalzar, no tengo piedra ahora. Son buenos, son buenos. Estaba esta también, vale. Estáis guapos. Uy, acabo de ver a alguien. ¡Eh! ¡Yusuf! ¿Cómo? Me ha pasado rozando, eh. Me ha pasado rozando. Tío, ha sido. A ver, hasta ahí. ¡No! ¡No! Guarrones. Sí, sí. Es mío, es mío. No sé quién ha sido, eh. ¡Uff! ¡Uff! Me suena a estar... ¡Pero se me está esperando dos! ¡Hostia! ¡Pierda! Chicos, ese es bullying, eh. ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero es ese ahí arriba! Aquí no hay bullying. ¿Qué haces ahí arriba? ¡El puto Legolas! Sí, sí, sí. ¿Dónde está? ¡Oh! ¿Ya te lo has pillado? ¡Hostia! No sabía hacer nada. ¡Venid para acá! ¡No te puedo creer! ¡No te veo! ¡Rocío! ¡Rocío! ¡Me tenías que haber perdonado! ¡Ya te veo! ¡What?! ¡Rocí! ¡Madre mía! ¡Cómo he pillado! ¡Rocío! ¡Qué campero, tío! No, no, no. No estoy campeando. Estoy aquí arriba saltando. Bueno, saltar, saltar. Ostras, estas armas son un poco extrañas, eh. Un poco extrañas, hombre, de la época. ¿Tú qué te piensas? No vamos a ir aquí con AKAS, coño. Como si fuéramos colombianos. Luego, luego las ponemos, eh. ¡Vamooos! ¡Ves de la pista! ¿Ves que me he bajado de aquí? Ah, paquete. Tira para tu casa. El paquete es el que te voy a meter. ¿Cómo? El paquete que me vas a chupar, mierda. Tira para tu casa, hombre. ¿Qué haces apareciendo aquí? ¿Qué haces apareciendo aquí? ¿Qué haces apareciendo aquí? Pa' tu casa. Mira. Qué buena, chaval. Si le he quitado... Le he quitado yo también. ¿Ahora cómo subo ahí arriba? Bueno, ya rápido. No sé subir. ¿Qué dices? ¿Que no te ha quitado vida? Madre mía. Nada. ¿Qué tenías? ¿Todos los escudos? Hola, Nacho. ¿Eh? Tenías 115 escudos cuando te di. Tira a la mierda. Tira a la mierda aquí, payaso. ¡Ping! Va por el mierda... ¡Wii! ¡Me va a matar el jode p***! Te vas a cagar. Oh... Te ha pillado, eh. Te has pillado, eh. Ven aquí, ven aquí. ¡Hancho! ¡Hancho,ancho! ¡No sabe la que te viene! Que te hace tú... No hay otro. ¿What?! ¡Que falso! ¿Eh? A veces el hitbox de esto es rarísimo, ¿eh? Sí, ya te digo ¡No! ¡Me cago en...! Es que le he dado un flechazo a Jose y luego ya no le he podido dar más Soy Legolas ¿Qué haces? ¿El password? Hostia, ¿qué te ha mandado? Ese era el otro router Es el en el negro Hostia ¿What? Pero siempre les doy diciendo que me pongo en el codo No lo sé Por eso me he quedado en plan ¿What? A mí me está pillando, ¿eh? Como le gusta Me mola, me mola el arco, me mola el arco Esto es gracioso Vale, vale, vale Es que de vez en cuando sale como una especie de disparo en el charco del agua Hostia, churri Mapa es puto gigante Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Qué chula era, que niñez Qué chula te ha quedado eso Hostia, tiene un atalaya Eh, madre mía, Rocío me ha matado en el aire, chaval Porque te la he dado yo primero Exacto, exacto Porque me diste tú primero Qué suerte, Hugo Te cago ¿Qué haces ahí, guarro? No le puedo matar nada Joder, tío, por los dos lados Me cago en la... Joder, sándwich ¿Dónde está Fabio? En el barco Ah, ya, bueno Graves, lad Keep up What? ¿Qué haces ahí? ¿Vendré a matarte? ¿Qué voy a hacer? Mis cascos Me pitan los cascos Es que os tengo que pillar desprevenidos ¿Cómo que desprevenidos, Rocío? ¿Qué tipo de suciedad es esa? ¡Váis todos a por mí, eh! ¡Me han llevado hasta aquí a echar un follazo! ¡Uy, va! Fabio, ¿dónde estabas? Revela, revela tu posición, güey En el barco, si lo he dicho antes ¿Cómo que revela tu posición? ¡Mira tu posición! ¿Qué más tienes? Ahí la tienes, mi posición, mierda ¡Asqueroso! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Ha desaparecido? ¿Cómo podemos ser para más lejos? ¡Que me cae al agua, Fabio! ¡Lo he desaparecido! ¡Yo te he visto de repente! ¡Te lo juro! ¡Digo, what? ¿Qué va a pasar? ¡Que me cae al agua, tú! Vaya Vaya, Rocío Para cargar los cascos, dame un segundo, anda ¿Estabas un poquito expuesta? Es que he visto ahí alguien en un matojo, pero... ¡Ah, pues dime, dime el matojo, dime! Venga, voy Ya no sé, ya me he desubicado Ahora estoy muerta y... ¡Ya me he desubicado! ¡Oh! ¡Muere, tío! ¡Jurina, gato! ¡Joder! ¿Eres tú, Rocío? ¡Yo le doy! ¡No, yo estoy dando a matar al pez! ¡Joder, macho! ¿Me estáñolando aquí los flechazos? Es lo que te queda Y no le doy, es que no me lo puedo caer ¡Ambuena! ¡Bueno, es que se vamos a estar disparando ahí, eh! Nacho, este me está buscando la espalda todo el rato, el mierda De frente no viene Claro, de espalda, te gusta Sabes que soy negro y que te meto con el pollo en la frente, ¿verdad? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jaja, anda, ven! ¡A ver! ¿Eres tú ese, Nacho? ¿Eres tú ese, Nacho? Rocío, nos dejamos de disparar tú y yo Y vamos a por Fabio, ¿vale? Pero... Vale Rocío, Rocío, ya sabes cómo funciona ¡Te estás siguiendo! ¡Rocío, te estás siguiendo! No, no, Rocío, no voy No le hagas ni puto caso Seguro que no voy No le hagas ni puto caso Rocío, no le hagas ni caso que te traiciona ¡Ah! Traicionada Te lo hemos dicho Yo te encontraré ya, eh Es que está indo a montarle y ya no le daba, ¿sabes? Aunque creo que me habéis hecho el lío y el lío que me lo voy a matar No te iba a matar, no te iba a matar, Rocío Pero me has empezado a disparar Porque me han presionado Me han dicho que no eres legal Es que verdad es Eso se sabe ¿Qué dices? Escucha A Nacho le pasan las flechas al lado y no explotan Y cuando las tiro muy cerca de él Sale como si lo hubiese tirado al agua Pero esto que... Yo alguien he atravesado con unas flechas, ¿sabes? ¡Eh, eh, eh! Escucha No corras, Nacho, no corras Se ha hecho una doble, eh Se ha hecho una doble Una doble Una flecha, dos bajas Es que para qué quieren más Escucha, Leola Ten cuidado, eh Escucha, venga, venid a por mí Venga, vas, todos No sé ni dónde estás Dime dónde estás, si voy Dime dónde estás, si voy Tú, pedazo de mierda Qué asqueroso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién me está disparando? Te doy la cara ¿Quién es la presa del agua? Te doy la cara ¿Eres tú? A aquí A mí no hay escudo Por acercarte, cabrón ¿Dónde está? No veo En serio No veo ¿Dónde está ahí? Yo estoy por el mapa Andando ¿Cómo esto es tan chico? ¿What? No he disparado a alguien Y no se doy ¡Eh, tío, tío! ¡Voy a sándwich! ¡Voy a sándwich! Estaba en... ¡Eh, eh! ¡Eso es chico, eh! En modo sigilo ahí Siempre esperando Alex, tío ¡Ay! Pero, Nacho Si ya te estaba avisando A ver Este primero ¿What? Qué falso, tío Esto va fatal Esto, esto Escúchame Lo de las flechas A veces es ridículo, eh Sí, sí No da, eh No da ¿Por qué? No va como el otro día Pero Que la tira... No, no Que la tiras al suelo Y no explota O sea, bueno Explota Pero no... No hace daño Tengo uno detrás, ¿verdad, Rocío? Tengo miedo Yo también tenía uno detrás No, ¿verdad? ¡Eh, ahí sí le he pegado! Ahí sí le he pegado Esto no está a la polla Esto no está a la polla No sé cómo coño hago Pero siempre que le doy a alguien Tiene 115 escudos ¡A la hubo! Cabrón Este lado es muy guapo Y se viene inventando eso ¡Ay, qué buena, Fabio! Mira que a mí de cerca No me va mucho, pero... ¡Han pillado! Fabio, ¿dónde estás? Venga, venga, por favor Se había soltado En esto de... La flecha ya Madre mía ¿Qué era de aquí, hombre? Fabio, chaval, normal ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¿Están dao, ¿no? Tío, Fabio Le he estado dando al de la torre ¿Cómo ha pillado ese? ¡Mira este, Fabio! ¿Y este de aquí? Nacho, lo siento, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Quién polla eres tú? ¿Quién te crees que eres? ¡Yo soy Lagola! ¿Eh? ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Soy Lagola! ¡Ven aquí! ¡Uy, qué buenas! ¡No soy Lagola, chaval! Mi papá Me enseñó a jugar con un arco ¡Hijo de puta! ¡Acércate más! ¡Acércate más, ratón! ¡Esto estaba haciendo! ¡No te acerques, hombre! ¡De lejos! ¡Como un botito Lagola! ¡What! ¡No me ha dejado ni reaparecer, loco! ¡Eso me ha gustado grabar, eh! ¡Me ha gustado grabar, eh! ¡Me ha gustado grabar, eh! ¡Me está disparando por todos lados, eh! ¡En serio, parad! ¡No, no! ¡Esperate, espérate! ¡Ah, mira! ¡Sube, sube! ¡Tallale el agua! ¡Pero no te da la valleta! ¡Me cambias de arma! ¡Me cambias de arma! ¡Hay alguien insigido ahí cuando me ponía la valleta! ¡Eso soy yo, tío! ¡Escucha! ¡Me cambias de arma! ¡A mí! ¡A tu colega! ¡No, no! ¡A ti, que no, cabrón! ¡Eh, eh! ¡No, con eso no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Y me mata Pico, el terno! ¡Eh, a Pico no! ¡A Pico no! Sabes que ya has abierto la valleta, ¿no, Ale? ¡El puto owner y me mata a Pico! ¡Escucha, que aquí podemos matar con Pico, que llevaban hachas! ¡Ah, se puede con Pico! ¡Claro, hombre! ¡Aquí está habilitado para matar! ¿Qué se puede con Pico? ¡Una polla! ¡Me quedo de AFK! ¿Cómo que te quedas bien? ¡Escondido! ¿Cómo se mate con Pico? ¡Te reviento! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Ese no lo veo! ¡Ah! ¡No es un cagao, tío! ¿Dónde estáis? ¡Rosillo, no te muevas! ¡No, que va! ¡Adiós! Espérate que me quedo quieta para que me acabo de matar. ¡Vaya! ¡Vaya, Rob! ¡Menú caramelito! ¡Adiós! ¡Qué guarro eres, Fabiño! ¿Guarro? ¡Guarro! ¡Me estaba presionando tres! ¡De guarro, nada, chaval! ¡Esto es un duelo épico! ¡Esto es un duelo épico, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Girro, tío! ¡Ah! ¡Lo has quitado, eh! Bueno, se acabó el duelo épico. Espérate. ¡Cabro! ¡Con Valles! ¿Dónde estáis? ¡Joder! ¡Luchando! ¡Uy! ¡Hijo de p***! ¡Te das la cabeza, eh! ¡Te das la cabeza! ¡Uf, qué mal! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Hugo! ¡No sé quién es ese, pero le he dado bien, eh! ¡Venga, que te voy a enseñar quién es el rey de... ¿Quién es Legolas? ¡Venga! ¡Venga! ¡Esto es! ¡Ay, asqueroso, Fabi! ¡Eras tú, pues! ¡Al que te estaba disparando! ¡Yo no sé dónde estoy, ¿sabes? En serio, yo no sé dónde lo digo tú! ¡Aquí no lo hago ahora! ¡Pero aquí se anda y un Legolas! ¡¿Y esta mierda quién es?! ¿Cómo que solo hay un Legolas? ¡Yo soy el cazador de los... ¿Pero quién es? ¡Se lo he dado! ¡Se lo he dado! ¡En serio, Alex! ¡Eres en serio, por la espalda! Pues... Eh, no, escucha, que te he dado tiempo. ¡No, lo he tido, no! Que te he dado tiempo a... A darte la vuelta, eh. ¡Hugo, muérete! ¡Déjame un par! ¡El p*** pez! Rocío, alianza. ¡No! Rocío ya se lo piensa mucho mejor. ¡Hala, en serio! ¡Venga! ¡Eh, ¿quién ha sido? ¡Colega! ¡Me rondan a mí, eh! ¡Condigo! ¡No, no! Aquí no hay alianzas en esta, ¿no? ¡Legolas! ¡Cuidado a la espalda, Legolas! ¡Yo te quiero! ¡Hijo de p***, eh! ¡Muerto! ¡Oh, qué bueno! ¡Esto es un duelo! ¡Un duelo a muerte ahí! ¡Se está disparando! ¡Espérate, Legolas! ¡Está allí! ¡Lo mato! ¡Ah! ¡Loki, este! ¡Qué putería tiene el perdo! ¡Qué putería tiene el cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es que quiere echarme un duelo contra a Legolas! ¡Y a matar a los dos menos a Legolas! ¡Tiene huevos, ¿sabes? ¡Ah! ¡Hola, amigo! ¡Esto no era el Legolas! ¡Mátame si quieres! ¡Esto no era el Legolas! ¿Te da vergüenza, o qué? ¿Tiene uno ahí, no? Sí, sí, hay uno ahí. ¡Esto es un duelo! ¡Ah! ¡Oye! ¡Esto es un duelo! ¡Te matéis a mí antes! ¡140 metros! ¡Qué putovo! es mi churri, me voy a dejar matar por ellos no, pero no te dejes matar, cabrón que si, que si, no vas a llegar a ese donde está el pescadito, quiero echarme en uno con el pescadito ay, ha ganado, ha ganado el pinche Fabio ay, Hugo, me superaste en el último momento qué gracioso lo del arco, sabes oye, Fabio, pero he quedado de pro, eh espérate, espérate, que te disparan por la espalda y te paso yo te digo tremendo asesino, eh ha hecho dos, te voy a volver a partir el culo el teléfono, te deja vale, estamos listos, pues, ¿no? es que hablas mucho de que me vas a pisar el cuello y luego resulta que el cuello te lo acabo metiendo yo por todo el ano a ver a ver, ¿quién hay en equipo? yo voy con Rob nooo yo voy con Alex no, no, cambio de jugadores no se se puede no, no deja cambio de jugadores, que quiero pisar el pescuezo a Nacho a ver Nacho, táctica, al gusto y apuntando pues, eh, cero confianza aunque te iba a dar a verWeb manda un espalo a Nacho protéjame ¡hw!! vhouse, proteja proteja tu rey proteja tu dios ¡Ay, qué lástima, Rom! ¡Me mataron entre los dos! ¿What? ¿What? ¡Oh! ¡¿What?! ¡Vamos, Nacho! ¡Proteja a Turdíos! ¡Rápido! En serio, estoy flipando ¿Qué más dais? ¡Pero le dan! ¿Tienes alguno por ahí, no? No, no veo nada Ha sido un duelo épico, eh, Fabio No te digo Pues quiere el agua, creo que no No queda cuando le das el agua Alex, lo que has intentado no me ha gustado un pelo, eh No, pues a mí me ha molado mucho, ya Estábamos muy épico Lo que has intentado no me ha molado un pelo, que lo sepas ¿Qué es para llegar aquí, en los maizales? El asesino ¿Cómo? ¿El qué? ¿El killer? ¡Defiéndame, Nacho! ¡Mariados! ¡Guau, qué equipo! ¡Qué equipo! ¡El dúo dinámico! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Esto es el dúo dinámico! ¡Ah! ¡Me dispara! ¡Disprende a tu dios! ¡No me ha dejado la tuya idea, Nacho! ¡Apuliosa! Es que no, no, no sé, da como fallo o algo Me han disparado por donde sea, Nacho, cuidadito ¡Aquí, aquí! ¡Frente, enfrente tuyo, míralo! ¡Ahí está! Joder, ¿cómo le dispara a la flecha? Yo estoy pillando que flipas, eh Estoy pillando que flipas esta ronda A ver, Nacho, esta zona es nuestra El que venga lo reventamos ¡Ojito! ¡Papá! Tío, si piensas algo en la mierda, tío Que es que te tiras de la puta partida andando Mira, 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 están allí, Nacho ¿Los veo o no los ves? Hombre, si lo veo y ejecutado ya Ejecutado y te lo dices Este puto roski, tío ¿Qué hay, raza? Mira, apareció en Narnia otra vez, macho Me está disparando no sé de dónde Ah, vale, ya la veo Está ahí enfrente ¿Qué? Voy para allá, Nacho Te protegeré Mira, 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 mira ¿Dónde está la perra? ¡No! ¡Aquí, nada, eso no es! ¡Asqueroso! Ese no era yo Que Rocío está en otro lado Rocío, mátalo, mátalo Ya, ya sé Estaba por aquí al lado ¿Eh? Mira, Nacho Hablamos otro momento Para Va, Nacho No Voy para allá En el lado es imposible darle ¿Eh? ¿A dónde te digo? Estoy sentando en lejos por el rato ¿Qué? ¡Madre mía, Rocío! Buenas, Ro, buena Lo mato a nadie Lo mato a nadie, loco Te lo juro ¿Qué es esto? Ro, le daba a vos 130 Se ha recuperado 100 de vida ahora No, 50 ¿Cuál es Hugo? Nacho, no tiene, no tiene ¡Percadito! Dale, caña ¡Es nuestro! Al todo el que le doy Tiene que ir, de verdad No me lo puedo creer Pues me has matado igual, carajo ¡Qué buena! ¡Como, Nacho! ¡Arriba! ¡Está arriba el gorro! ¡Que quincea! Muérete, chico, muérete ¡Ahí es dos arriba! ¡Ahí es dos arriba! ¡No me lo sé! Escucha, es que el arco El arco está funcionando mal El otro día iba muy bien, ¿eh? Pero, ¡Madre mía! No da lo que tiene que dar ¡Hacho! Juntos, ¿eh? Nos ha gustado La de subirse aquí es buena En serio, Rocío matándome Es que este juego es muy real ¡Ah, bueno! ¡Ah, me voy! El que seas ha caído Mira, puto Alex, tío Lo siento, José Te he dejado tiempo, ¿eh? ¡Vamos a ver! Si no estaba disparando a ti ¿Qué tipo me vas a dejar? Pero te he dejado tiempo Para que le disparases Al que sea Alex sortea cosas 115 le acabo de sacar a alguien No sé quién es ¡Esparale! ¡Fallale! 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 ¡Está aquí detrás de la madera esta! ¡Buena, Nachito! ¡El paquete, el silo! ¡Mata! ¡Tres caras piedras, te ha matado! ¡El puto caras mierda! Es que escucha Es que ¡Salta agua! ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¡Salta agua! ¡No lo entiendo! ¡Salta la mierda! ¡Tu espalda! ¡No lo entiendo! ¿Qué no piensas, eh? ¡No lo entiendo! En la semana pasada Cuando jugamos Tenía otro tipo de física Diferente el arco Y mataba bien Ahora Yo no sé por qué Pero sale lo del charco En el agua Le pegas A casi un metro Y no hace el daño ¿Qué tiene que hacer, eh? ¿Cómo? Bueno ¿Qué pasa que tenéis ¿Aquí no se lo vayas a estar? ¡Mierda! ¡Han matado a mi caramierda! ¡Ven aquí! Espérate que tengo otra aquí Caramierda ¡Guárdame! Gracias, Fabio Yo curaría que te había dado Es que no No lo entiendo ¡Guárdate! Acabo de pillar ahí No sé ni de quién Bueno Bueno, Nachito Pero muévete, cabrón Que estás por la fe Uy, va Explota muy raro Cuando dispara al suelo Todos contra papi Todos contra papi Cuando dispara al suelo Explota muy raro, eh Sí, sí Eso ya te lo puedo decir Tanto Fabio como Rocío Que no pasaba Eso del agua Me está disparando de lejos Hola, cariño mío Nada más querido en tu equipo Te sale ese marcado, Fabio ¿Eh? ¿Dónde? Tienes el dos Es igual Tendría que haber muerto Hugo de primeras Porque le dan los pies Y no le quita nada Pero... ¡Hijaos de... ¿Cómo que hija de... ¡Hijo no! ¡Nacho no! ¡Con el pico no! ¡Nos han marrado! ¿Has dicho que los vikingos llevan hachas? Me da igual Si me quiere matar con el pico Pero tú no tienes hacha, Nacho Tienes un pico ¡Tiro! ¡Nos llevo un hacha vikinga! Claro Pues soy un vikingo ¡Pero por qué no te da la ballesta! ¡Madre mía! ¿Pero por qué no te da la ballesta? ¡Que solo te ha dado la primera bala! ¡Fua! Increíble de este juego, ¿eh? Increíble Me cago en tu madre ¡Quítate de aquí! ¡No te vas a cerque! Tío, me da un coraje Cuando acercáis a mí Pero no te han atado él, ¿eh? No, ya Pero me da un coraje Cuando se acercáis a mí Cuando estáis muy cerca Me ponéis nerviosa No, no lo entiendo Yo no sé qué tipo de física lleva esto Pero no hay manera, ¿eh? Física de Nacho Mira, Lorelao, guana dando ¡Sí ganamos, Nacho! ¡Vamos! ¿Qué tal es que disparas al suelo? Sale agua No, tío Poco se habla, ¿eh, Fabio? Poco se habla ¿De qué? ¿De lo malo que eres? Cierto es Gracias por ese favorcito, Rocky De nada, hombre Ha hecho más otra vez ¡Mierda! ¡Graciao! ¡Ah, para la espalda, tío! ¡No, me lo habéis quitado del aire! ¡Qué gaya! ¡No, me lo habéis empezado muy fuertes Pero mira cómo os dejáis flight, ¿eh? ¡Mola de punter! ¡Ah, buenas, Fabio! ¡Fabio! ¡Fabio! ¿Qué pasai? Fabio, yo soy tu Batman Yo soy tu bro y tu mi ficha, jajaja Buena Rob Está Fabio por ahí también Sí, está tocado ¿Ves? Mira, estabas ahí y ha saltado un charco de agua, increíble Sí Es que vi antes, la primera que echamos también saltaba así como agua Vaya, poco se habla del carrito de Rocío, dale Sí, sí, no, no Genial Rocío, genial Yo te aplaudo, es increíble Yo espero para vedar al agua Gracias Rob, menos mal que te he tenido en el equipo Hemos quedado segundos